¿Qué es la comunicación? Tanto a escala nacional como internacional. ¡Bienvenidos! El trabajo que realiza la televisión por tener una mejor ciudad y sociedad no se detiene. Por el contrario, toma más fuerza y busca ser más creativa e innovadora para lograr generar un mayor impacto y recordación dentro de las personas. Sienten las personas que ven tradicionalmente Sábado Felices, algunos que durante muchos años lo pudieron ver, conocieron a su gente, la que estaba ahí. Sienten la presencia nuevamente de los integrantes del elenco. La alegría que experimentan ellos como receptores de esas manifestaciones de humor ha sido muy grande. Pero especialmente el cariño que se le tiene al elenco como institución o al programa como institución se refleja ahí. Y también para nosotros es muy satisfactorio saber que lo esperan a uno, que lo reciben con alegría y con muchas muestras de amor verdadero, tanto por las personas como por el programa. Eso es una combinación de emociones que son muy fuertes y son muy significativas para nosotros. Yo diría que últimamente en los tiempos que corren la televisión no nos aporta ya un beneficio social. Ya que pues aparte de que hay otros medios por los cuales nos llega información, también siento que el contenido que nos muestran no es el óptimo, no es el adecuado. Siento que deberían haber muchos más contenidos educativos, más contenidos que nos digan en realidad cuál es la problemática del país, qué es lo que está pasando en realidad. La función social está muy encaminada, muy enfocada hacia ciertos sectores, por decirlo así, de influencia política y económica, pero más social. No, 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 no estoy de acuerdo con eso. En la actualidad lograr transmitir una idea, un mensaje de concientización, de apropiación del entorno o de los espacios, así como del cuidado del patrimonio público es más factible, gracias a la llegada de las diversas plataformas digitales a las que tienen acceso tanto niños, jóvenes y adultos. Lo que yo creo es que sí nos falta un poco de educación, nos falta un poco de conocer un poco más por qué las fundaciones se crean con ciertos fines y hacia dónde va destinado todo el recurso. Sería bueno que las fundaciones desde su interior también trataran de hacerle llegar a la gente en que invierten su dinero, en que invierten su recurso, en que invierten el dinero que piden a la ciudadanía, para que así la ciudadanía como que conozca sus causas, conozca cuáles son las metas y las finalidades de ese recurso y así la gente se sienta más comprometida y motivada a donar lo que a bien tenga. Se encubre tantas verdades, tantas necesidades que solamente la noticia es aquel que gana, cuando el perdedor no tiene opción en este país, entonces no es noticia. Yo sé que la televisión como tal influye mucho, pues al comportamiento como tal, digamos, de las personas y todo, entonces no creo que como tal sea, digamos, como una ley o algo así, sino también ellos como, digamos, tú como periodista, también como tú con tu ética profesional, lo haces también para que uno se entere como de esta realidad, de qué es lo que está pasando y pues la realidad de lo que estamos viviendo y cómo podemos mejorar esta sociedad. Cada año el reto es mayor, las generaciones cambian y la forma de hacer y transmitir el mensaje también, pero hay algo que no se modifica y es la búsqueda de hacer que el ciudadano del común se sienta identificado con su entorno, con la historia de su barrio, que le refleje su cotidianidad, creando así una conexión que permita un mayor impacto del mensaje. La televisión pública debe seguir apostándole a darle más espacios a los ciudadanos, voy a hablar específicamente de lo que hacen aquí los canales locales, el canal capital, más espacio de participación a los ciudadanos y no solo desde la exigencia, sino de mostrar todas esas cosas que hacen muchos ciudadanos anónimos, que hacen por la ciudad, que hacen festivales de teatro, que hacen festivales de cine en sus barrios, que hacen jornadas de limpieza, que hacen comités de seguridad, o sea, mostrar que si unidos estamos y trabajamos en comunidad, pues podemos tener una mejor ciudad y entonces un poco el reto es cómo hacemos eso atractivo, cómo hacemos que esos contenidos sean entretenidos y a que la gente los vea y los invitemos y ellos mismos se sientan motivados a ser partícipes del desarrollo de una ciudad. Es momento de que los medios de comunicación se empoderen de nuevos contenidos o espacios que contribuyan a la solidaridad, convirtiéndose así en una guía y apoyo que aporte a la construcción de sociedad. Recuerden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico vozdeltelevidente arroba canalcapital.gov.co Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.